¡Viva el paro Nacional! ¡A parar para avanzar! Le voy a pedir un favor, María Camila, retíreme ese mensaje, porque yo estoy dictando clases y no quiero meterle otros temas, no quiero meterle sesgos de ninguna clase. Y si lo que quiere es mostrarme eso, me hace el favor, lo retire inmediatamente. María Camila, ¿usted no me escuchó? Profe, es que creo que es la foto de perfil, no es un mensaje que ella haya escrito. Es que no me gusta esa foto de perfil, puede ser lo que sea. Doctor, pero pues es una imagen. La retira. O sea, lo que estoy haciendo en este momento es una forma muy válida de manifestarme. ¿Y usted no cree que yo sé lo que está pasando afuera? ¿Usted cree que soy tan indécil que no sé lo que está pasando afuera para que me tenga que poner un aviso de esos? Es que eso es lo que usted cree, que yo soy un idiota. Es una forma de manifestarme, doctor. No, no me gusta su manifestación, quítemela. Ya me escuchó. Vaya y manifiéstese allá afuera, pero en mi clase no. También lo estoy haciendo, doctor. Pero acá no, me quita eso ya. No me entendió. Se retira de mi clase.